tema que vas a cantar el día de hoy aquí el curso de la mañana Bueno, quiero presentar a todo el público algo nuevito, algo calientito algo que viene con mucho sabor a cumbia de Nathalie Silvana, para esos amores prohibidos, que yo sé que por ahí en algún momento todos hemos tenido un amor prohibido, quiero dedicar esta canción que yo sé que todo el público ya le está gustando y ya la están viendo en el Youtube, así que los invito a visitarlo también Ya la están dedicando a su amor prohibido también También, ¿ah? Se están loqueando el pecho de nuestra canción, muchos, muchos es una canción muy chévere, muy linda y espero que a todo el público le guste también Seguro que sí, queremos escucharla ya mi querido querubín así que los dejamos con Nathalie Silvana, aplausos por favor Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo eso es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Amor prohibido, amor prohibido Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es deseo, todo este amor prohibido Amor prohibido, porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Todo este amor prohibido Que a la mirada de Dios todo eso es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Amor prohibido, y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido, porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido, porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque tú tienes esposa y yo marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo, y que es cosa de niños Y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido ¡Gracias!